Hola, ¿qué tal? Soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña. Bienvenidos a un programa más de Política Sin Filtro. Ya saben, estamos aquí de martes a domingo a las 7 de la mañana, hora del Salvador, con las noticias más virales y más calientitas del acontecer político salvadoreño. Antes de comenzar, les cuento que su servidora ha emprendido como asesora y vendedora de bienes raíces en El Salvador. Así que si quieres vender o comprar una propiedad en El Salvador, comunícate conmigo al 310-350-4785 para un servicio de primera. Yo misma me encargaré de vender su casa o ayudarlo a comprar. Le daré promoción en todas mis redes sociales para que su propiedad tenga una gran exposición en los mercados más lucrativos. En fin, me encargaré de absolutamente todo para que usted venda o compre sin ningún problema. Recuerden que El Salvador ahora es un país lleno de oportunidades, está creciendo a pasos agigantados y ahora más que nunca es bueno invertir en el país más seguro de Latinoamérica. Pero ahora sí, más preámbulos con el precio. La noticia que dio el presidente Nayib Bukele del inicio de la operación de Google en El Salvador hizo que se les terminara de sumir la mollera a todos los gorgojos de la oposición. Y es que luego de la firma del acuerdo entre el gobierno salvadoreño y la empresa tecnológica se creará una identidad legal y una oficina en El Salvador. Y ya me imagino a todos los gorgojos desmeritando este acuerdo porque desconocen qué es Google. Debido al prolongado uso de las defectuosas limpitas que les dio el nuégado, que eran unas computadoras tan defectuosas que una calculadora del bolsillo pues las superaba en utilidad. Pues Google es una compañía tecnológica de las más grandes del mundo y que gracias a las leyes salvadoreñas amigables con compañías que operan en el rubro de tecnología e innovación hoy han puesto la mira en El Salvador para así iniciar operación, aperturar una oficina de Google Cloud y una Google Distributed Cloud. El presidente Nayib Bukele se reunió con el CEO principal de Google y otros directivos para oficializar el inicio de operaciones de la compañía. En redes sociales, Google dijo Orgullosos de traer la tecnología de la nube a El Salvador de algunas de las maneras más significativas enfocadas en mejorar la atención médica y la educación para el país. Google Cloud también agregó Nos asociamos con la presidencia de El Salvador para construir un hub tecnológico en Centroamérica. Abriremos una oficina y traeremos infraestructura digital a El Salvador con la tecnología de la nube en el centro de la modernización del país en áreas como servicios gubernamentales, atención médica y educación. La empresa también busca trabajar de la mano con el país para fomentar el desarrollo tecnológico de toda América Central creando un futuro sólido en el área. La multinacional opera desde diversas partes del mundo donde tiene instaladas unas 40 sedes entre ellas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos Ásterdam en Holanda Dublín en Irlanda Tel Aviv en Israel Londres, Inglaterra Zurich, Suiza Canadá Francia Dinamarca Italia y otras naciones donde poseen al menos 70 oficinas. Todo esto ratifica que El Salvador sigue avanzando en la ruta de convertirse en un centro de innovación que atrae la inversión extranjera. Miguel Paredes Noticiero El Salvador Pues esta misma explicación la da el jefe de fracción, Cristian Guevara quien no se pudo aguantar la alegría de la noticia que el presidente Nayib Bukele dio por sus redes sociales y manda este sencillo mensaje aclarando que este logro se debe a las iniciativas del presidente Bukele y el respaldo de la bancada CIAM para la creación de leyes atractivas a la inversión. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos sumamente contentos del anuncio que acaba de hacer el presidente Nayib Bukele de que Google se va a venir a instalar a El Salvador. Este fruto, digamos de... Bueno, claro, de él, ¿verdad? Pero también, digamos, de las leyes que junto con la presidencia las hemos trabajado e impulsado aquí de la asamblea que es la ley de activos digitales y la ley de atracción de inversiones tecnológicas. Así que este es el primer fruto y recordarles que eso no lo apoyó la oposición y que lo criticó. Yo soy un ferviente fan de la tecnología. Bueno, en mi carrera como publicista mezclé las dos cosas, tecnología y publicidad. Así que yo estoy sumamente feliz de tener a Google como empresa aquí porque son las empresas que queremos para el futuro del país que queremos. La compañía informó que el acuerdo se ha establecido por siete años, periodo en el cual la administración del presidente Nayib Bukele impulsará su plan de nación para así convertir El Salvador en el centro tecnológico de Centroamérica. El director ejecutivo de Google Cloud dijo que debido a la expansión en la demanda de los servicios en la nube por parte de industrias y diferentes religiones del mundo, pues se puede lograr una verdadera transformación en Latinoamérica y que gracias al convênio suscrito con el presidente Nayib Bukele esperan impulsar el desarrollo económico y el bienestar de todos los salvadoreños. La primera etapa del convenio consiste en el apoyo para así digitalizar los procesos y proyectos del gobierno con herramientas brindadas por Google Cloud, así como la aplicación de soluciones en hardware y software para la correcta aplicación del servicio de la nube. Y es que el uso de este tipo de herramientas tendrá aplicaciones en el sistema de salud nacional y en la educación pública, como también serán acompañados con implementación de un servicio de inteligencia artificial. Y sé que los gorgojos que están oyendo esta noticia deben de estar corriendo frenéticamente pensando que esto significa que Skynet y el terminador van a ir a El Salvador con un plan de Nayib para consolidar su poder, cuando en realidad es simplemente el uso de la tecnología que está disponible en la actualidad. Acciones que simplemente producen un gran impacto para la sociedad salvadoreña. Y aunque es cierto que sus efectos pues no serán visibles inmediatamente, sí que posicionan El Salvador como un pionero en el uso de estas tecnologías en todo el mundo. Incluso la Embajada de Estados Unidos en El Salvador felicitó a Google por formar parte del desarrollo económico del país, ya que con la implementación de sus servicios, la burocracia sería cosa del pasado, debido a la digitalización de documentos, así como la posibilidad de tener un registro médico universal del paciente, el cual pues podrá ser accedido en tiempo real, sin olvidar las aplicaciones en materia educativa, que beneficiarán no solo a los estudiantes, sino también señores, a los padres y maestros. Y es que hoy con este acuerdo, Google se suma a otras empresas tecnológicas que están radicando en El Salvador, para así tener sus sedes de operaciones, como la empresa de internet Starlink de Elon Musk, la cual inició a operar en este año, y cuyo internet inalámbrico es pionero en toda Latinoamérica, permitiendo la conectividad de miles de salvadoreños al internet. O la empresa Amazon, la cual no solo está dedicada al rubro de compra y venta de productos por internet, sino también pues que se ha vuelto una de las plataformas de streaming más grandes del mundo, y que el doblaje al español de muchos de sus programas está en manos de BlaBlaBla Studios, que es una empresa 100% guanaca, y con todo el talento que los salvadoreños pueden aportar. Las políticas innovadoras, inversión internacional, seguridad y otras, requerían de la visión como solo el presidente Nayib Bukele puede tener, no por nada su aceptación a cuatro años de gobierno, sigue por las nubes y continúa creciendo. Este fenómeno ha hecho cuestionar a los expertos en mediciones electorales, sobre si Nayib Bukele tiene poderes sobrenaturales, ya que no es normal como un mandatario, tiene los números que las encuestas reflejan, y que el doctor Oscar Picardo reveló los últimos datos de las encuestas electorales, que reflejan ya para este 2024, datos que les han causado ñañaras a todos los opositores, quienes no se pueden creer sus bajos índices de aceptación, frente al infinito, aplastante y evidente favoritismo, que el carismático del tío Nayib tiene. Intención de voto a elecciones presidenciales, ya nuestro equipo de producción mostró esta imagen, los resultados son infinitamente a favor del presidente Nayib Bukele, y su fórmula con el doctor Félix Ulloa, es lo que estamos viendo en pantalla. La oposición no tendría prácticamente ninguna oportunidad, incluso si agregamos el dato que usted menciona del voto nulo y las abstenciones, estamos hablando de 19 puntos porcentuales más. Sí, si sumamos todo, la abstención, el voto nulo y los propios resultados, ni así se llegaría en este contexto y en este momento a... A una segunda vuelta ni siquiera. No, ni siquiera, es una foto bastante clara de cómo arranca el proceso de campaña. Esto, digamos, refleja diversas, nos permite hacer diversas interpretaciones. Probablemente un hecho que quizás los partidos políticos no trabajaron lo suficiente o no profundizaron en buscar candidaturas que se acercaran al perfil del propio presidente. Es decir, ahí, si tú ves... Como parte de una estrategia bien diseñada. Exactamente. Casi todas las fórmulas son personas bastante maduras o mayores frente a un presidente bastante joven. Entonces, al parecer, no se hizo ese análisis de entender contra quién estaban compitiendo. Y bueno, estos son los primeros resultados. Así arranca la campaña. Mucha gente decía sí, pero en Guatemala se dio lo mismo. Las encuestas no le daban a Semilla. Esa es la siguiente pregunta. Sí, pero la diferencia entre Guatemala y nuestra realidad es abismal. No es que esta encuesta esté anunciando que esto va a suceder. Esto es un dato, digamos, fijado en el tiempo. Pero las condiciones políticas son muy distintas y creo que no son fenómenos comparables. Pero así, con este escenario, arranca la campaña. El análisis que hace Picardo no puede estar más en lo correcto. Y es que los señores de la oposición no han aprendido absolutamente nada. O sea, siguen haciendo política de la misma forma como lo han hecho siempre y ponen a unos candidatos a competir en contra de Nayibukele que en lugar de sumarles, les hacen perder más votos. Pues continuando con el análisis de las encuestas presidenciales, pues hacen una representación de la aceptación del presidente Nayibukele en una gráfica de barras en donde asomberá al presidente Bukele del tamaño de Godzilla frente a los siete enanitos. Cuando lo vemos en la gráfica de barras, todavía se ve la diferencia mucho más grande entre cada una de las fuerzas políticas que busca la presidencia. 68.4 contra su más cercano, contrincante, que sería la fórmula del Partido Arena, con 4.3 y el FMLN relegado a un 2.8. Van a tener el camino bastante difícil, sino imposible. Sí, es un camino duro. Hay una asimetría, digamos, no solo desde el punto de vista de la imagen generacional, también desde los recursos. Hay una serie de asimetrías en esta foto, en esta gráfica. Y bueno, es una realidad. Y ahora los partidos tendrán que ver qué hacen, cómo lo hacen. Entre los partidos bacterias, hay quienes no tienen ni siquiera presencia dentro de la intención de votos para el 2024. Y entre esos partidos chiquitos, los más grandes únicamente logran llegar a un 4.3% de aceptación, números que deben de preocupar a todos los señores de la oposición, ya que de no obtener los votos necesarios, serían condenados a su extinción. Pero como la esperanza es lo último que se mueren, siguen arriesgados a milagros, esperando que suceda lo mismo que pasó en las elecciones de Guatemala, en donde el candidato de la casilla número 7 terminó ganando la presidencia del país. Lo que olvidan los señores de la oposición es que las condiciones de Guatemala son completamente diferentes en relación con las del Salvador. Y esas probabilidades son igual de altas como que Ronald Umaña deje de beber su guaro o le crezca el pelo a Marvin Aguilar de la noche a la mañana. No soy ciudadano de Guatemala, pero usted me decía, son realidades totalmente diferentes. Muy distintas, sí. ¿Por qué? ¿Cuál sería la principal diferencia? Digamos, nosotros estamos, si nos tuviéramos que comparar, quizás estamos más comparables con, qué sé yo, con Filipinas o con otro país mucho más lejano a nuestra realidad que en la región. En Guatemala hay otras condiciones de carácter étnico, otras condiciones de carácter político. Los dos partidos o los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta electoral, la candidata Sandra Torres llevaba un desgaste acumulado de tres elecciones y al final aparece Semilla como una posibilidad para la ciudadanía en contra de los grupos económicos y financieros más fuertes de Guatemala porque ven a Semilla como un partido de izquierda con ciertos riesgos, etc. Entonces creo que son condiciones políticas y no hay la figura, digamos, disruptiva de un candidato como el que tenemos aquí en El Salvador, que habría mucho que decir y todo el trabajo que se ha hecho en marketing, en comunicaciones, el trabajo simbólico, el trabajo, digamos, en materia también de seguridad. Si no se han dado cuenta, hemos creado la camisa de los héroes salvadoreños en cian y negra, lo cual puede ser tuya por un costo de 25 dólares. Tenemos las camisas de Nayib Bukele con un diseño nunca antes visto por un costo de 25 dólares en varios colores, como también con el mismo diseño en manga larga a 25 dólares. Al igual que las camisas originales con el diseño de las estrellas por un costo de 20 dólares, como también en manga larga en diferentes colores a 25. La camisa veranera con el estilo de las estrellas en blanca y negra a 20 dólares. Y también tenemos las camisas de los diputados Cian y el presidente Nayib Bukele, lo cual puede ser tuya por un costo de 25 dólares. Esta edición también la tenemos en manga larga al mismo precio, como también tenemos la bandera para que tu carro luzca espectacular por un costo de 25 dólares. Y lo más nuevo, los sombreros de piel versión El Salvador y Bukele 2024 por 25 dólares. Las viseras que están chulísimas por un costo de 25, como también tenemos las nuevas cachuchas de El Salvador a 25 dólares en diferentes colores. Y las cachuchas y sombreros clásicos de Bukele 2024, cada una a 25. Como también tenemos los gorritos de frío a 25 dólares, los stickers de carro a 10 dólares el par, la sudadera con las estrellas por un costo de 35 dólares, la sudadera premium con el rostro del presidente Bukele a 40 dólares, y también la sudadera con el presidente y los diputados a 40 dólares. Ahora también a la venta las tasas a 20 dólares con el diseño periódico, bandera y diputados. Enviamos a todas partes del mundo y si estás en Estados Unidos, el envío te sale gratis. Si gustas ordenar alguno de estos artículos, llámame al número 310-350-4785. Yo misma te contestaré la llamada o el mensaje. Ahora sí, continuemos. Pues ante la inminente derrota que se van a llevar los señores del Familión, Arena, Arenita 2.0, 3.0 y compañía, en las elecciones presidenciales aún conservan las esperanzas de dominar el Congreso salvadoreño, pero no contaban con la astucia del Dr. Picardo, quien también en su encuesta incluyó los posibles resultados legislativos. Reflejando en el mejor de los casos, los señores de la oposición tendrían dos diputados, uno de Arena y otro del FMLN. Pero que si se tomara dentro de la ecuación el voto de la diáspora, esos datos podrían cambiar y darles únicamente un diputado Arena versus 59 de nuevas ideas. Es decir, que los eventos de la planadora CIAN del 2021 serían replicados y hoy sí, terminarían en camisa de fuerza los opositores. Serían los resultados en las proyecciones. Miremoslo y nos lo explica. Doctor, lo podemos poner en pantalla. Sí, bueno, con estos datos trabajamos, uno de los colegas del Instituto, Gésar Candra, y trabajó en las proyecciones utilizando los dos métodos. El anterior, que es el que tienen a la derecha, que es cocientes y residuos, y el método de Hondo. Y ahí se puede ver la diferencia. Con el método de cocientes y residuos, nuevas ideas obtendría 50 diputados, Arena 8, el FMLN 1 y Nuestro Tiempo 1, haciendo un total de 60 diputados. Pero con el método de Hondo, cambia la foto. Nuevas Ideas tendría 58 diputados, que es lo que se va a aplicar realmente, Arena 1 y FMLN 1. Pero aquí no está la proyección de los votos en el exterior, que irían para San Salvador. Y justamente esos dos diputados de Arena y del FMLN son de San Salvador. Entonces probablemente podamos llegar a un nivel de tener un partido único en la Asamblea. Un partido único o el partido Nuevas Ideas con 59 y tal vez una de las dos fuerzas históricas políticas del país tuviese un diputado. Correcto. Tal vez. Tal vez. Ese es un escenario de pronóstico al día de hoy, ¿verdad? Esto obviamente, estos datos van a ser afectados por la campaña y esta foto se puede mover una vez que los partidos tomen nota y realicen actividades e intenten acercarse y trabajar con la gente. Pero si estos resultados hoy los analizamos, esta es la foto, que es una foto. Ante tal escenario, cualquier persona en sus cinco sentidos se replantaría sus prioridades y pensaría dos veces en lo que se está metiendo. Pero como los gorgojos son un montón de anormales que ni siquiera analizan la situación o quizás ni la logran entender por sus limitadas capacidades mentales, pues sale el representante de su movimiento político, el chino Flores Corazón de Pueblo, quien para la sorpresa de muchos no está usando el mismo saco sucio que lleva puesto desde su nacimiento. Pues quizás le debe ir muy bien a la venta de sopa de patas que se ha logrado comprar un saquito de tercera mano, pues bien, en sus desmenciales palabras, en lugar de estar preocupadísimo por los resultados de la encuesta, se alegra de tener una intención de voto de 2.8% y no de un 0%, y que tiene un plan de crecer con paso lento, pero seguro. De igual forma, no le da valor a los datos, ya que las encuestas pueden tener un margen de error, aunque en este caso, señores, la encuesta tendría que estar equivocada casi su totalidad para que los gorgojos tengan una oportunidad de ganar las elecciones presidenciales. Bueno, primero es una percepción del momento, una percepción que se ha mantenido, pues, así. Comienzo con 2.8, es mejor que SEO, y por supuesto que es un crecimiento despacioso, pero efectivo. Lógicamente, la encuesta tiene un margen de error bastante considerable, reconocida por la misma cáncer encuestadora. Te pongo el ejemplo, hacen 4 mediciones en 4 municipios, sin darse cuenta que ya los municipios no existen. Miden San Miguel y San Miguel son 5 municipios ahora. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, Cabañas, son 48 muestras, Chalatenanco, 48 muestras. Entonces, en el caso de la encuesta como tal, 70% es urbana y solo un 30% es rural. ¿Y eso en qué puede, dijéramos, marcar la diferencia en que sea urbana o en que sea rural? Los problemas principales están en el campo. El abandono del agro, la falta de empleo, la migración, está en el campo. Lógicamente, cuando uno ve la encuesta, una encuesta que te da datos, nosotros la hemos analizado y sobre esa base vamos a comenzar a preparar nuestra campaña. Por el momento no hay candidato, nadie es inscrito. Solo hay posibilidades de candidatos electos en las internas y que incluso puede cambiar en su momento. El candidato del Partido del Futuro hasta trata de insinuar que tienen un as bajo la manga para así impedir la inscripción del presidente Bukele, aunque lo más probable es que les vuelva a reventar ese petardo en la cara. Pero bien, el chino Flores no logró contestar las inquietudes del entrevistador y luego de haber dado sus demenciales argumentos sobre los resultados de la encuesta, sigue deslegitimando los datos porque, a su parecer, no le han hecho las preguntas adecuadas a los encuestados. A ver, pero la intención de voto no establece personas, sino que está orientada a la bandera. Si tú lo ves exactamente, está hablando de nuevas ideas, nuestro tiempo, ARENA, FMLN, Fuerza Solidaria. Claro, pero la encuesta se basa, cuando uno la analiza, ¿verdad?, el centro, Bukele y todo lo demás. El centro no es eso. La encuesta debe ser un poco más genérica. ¿No confías en esta encuesta? Es que no es que no confíe en la encuesta. Tiene su propio método. Pero además, uno debe de ir analizando la opinión de la gente. El miedo a contestar, el miedo a dar su punto de vista, que lo refleja precisamente cuando se habla del tema de derechos humanos. Cuando se habla sobre el tema del ataque a los médicos, la gente defiende a los médicos, por ejemplo. Cuando se está hablando de los enfoques en el territorio, lógicamente la gente opina de que la situación económica no está bien. Ahora, tú ves, por ejemplo, preguntas como ¿qué es más importante, la iglesia o Bukele? Es decir, preguntas de esa naturaleza. Y es que estos gorgojos ni siquiera entre ellos mismos se quieren. O sea, ¿cómo pueden esperar que la población los acepte? Incluso uno de sus más grandes líderes, como el Pixar Chicas, sale en medio de comunicación aconsejando al Chino Flores que retire su candidatura, ya que por más sopa de pata que venda o más atol que regalen las esquinas, la población no lo quiere. Y con la presencia de este tipo, lo único que hace es restarle votos a Ludovico, quien también está en peupérrimas condiciones para estos próximos comicios, pero que está en mejor forma que el FMLN. El rasgo importante que hay en este momento es que hay tres candidaturas desde la oposición. Para mí, personalmente, yo siempre estuve a favor de que hubiera una sola candidatura desde la oposición. Y sigo empeñado en promover de que debe de haber una sola candidatura desde la oposición. A mí me hubiera gustado más que una figura de la calidad de Joel Sánchez, que me parece que es una excelente persona, un salvadoreño muy meritorio, muy exitoso. A mí me hubiera gustado que fuera de candidato, pero no ni de arena ni del frente. Siempre he planteado que en esta elección es impertinente que haya candidato o de arena. La verdad es que aunque estos señores del Familión se traten de desligar de los terribles actos de corrupción que cometieron durante sus gobiernos, no pueden, señores, ya que todos los días salen untados nuevamente. Y es que entre Funes, el Nuevado Sánchez Seren, Sifrido Reyes, Lorena Peña y un listado de sinfín de funcionarios del FMLN pasaron de vivir como simples mortales a palacios dignos de dioses del Olimpo si hasta los más gatos tenían megamansiones, como por ejemplo la de el Nuevado Seren, el cual gracias a las investigaciones y la palabra del presidente Bukele de hacerlos devolver todo lo robado, se incautó una casita de cartón valorada en millones de dólares. Es que estos gorgojos sí son todos unos hayanes. Miren nada más qué nivel de casa. Ni las estrellas de Hollywood andan volando tan alto como ellos. Pero cuando los condenas por sus crímenes, siempre pero siempre salen haciéndose las víctimas, diciendo que son perseguidos políticos, que los juicios son amañados y todo tipo de tonterías. Esto lo digo porque incluso los más inmorales y ven de patria como la mumia de Paulo Lourdes, sale dándose golpes de pecho, llorando por el fallecimiento de Raúl Mijango, quien fue una de las mentes maestras que organizó la tregua con las pandillas y que se encargaba de proporcionar todos los medios de comunicación adentro de los penales a los pandilleros. Sí es lamentable el fallecimiento de un ser humano, pero también no hay que darle baños de pureza porque definitivamente durante el proceso de negociaciones con las pandillas fue un elemento clave. Con lo que se lograron consolidar los grupos terroristas en El Salvador como los mandamás. Pues la noticia del fallecimiento del exguerrillero Raúl Mijango la confirmó Nathan Baquís quien también muestra un par de fotografías donde podrán apreciar lo cómodo que se veía junto al viejo Lin y otros terroristas de su misma calaña. El fallecimiento del exguerrillero el señor Manuel Mijango, Raúl Mijango, Raúl Mijango, Raúl Mijango, fíjense que el señor Mijango ustedes saben que estaba en medio de varios procesos pero últimamente había salido por complicaciones médicas y estaba en el hospital médico quirúrgico del seguro social según han revelado fuentes cercanas al señor Mijango. Bueno, todos saben el señor Mijango fue prácticamente el mediador de la tregua entre pandillas, el promotor junto con el general David Vitoriano Munguía Payés ustedes saben ahora también él preso en el penal La Esperanza mejor conocido como Mariona. Esta era información que surgía el día de ayer y bueno yo les compartía a ustedes esta noticia a eso de las 8 de la noche un cuarto para las 8 de la noche pues estaban fuentes cercanas como les digo posteriormente a nosotros tener la información cruzarla con la metodología para confirmar precisamente la realidad de los hechos quien era muy cercano al señor Mijango Raúl Mijango el señor Paolo Luers también confirmaba en su cuenta de Twitter así que quería nada más compartirles esta información y decirles que por supuesto es una realidad. Y es que el silencio que los dirigentes de los partidos del FMLN y ARENA mantienen sobre los múltiples casos de corrupción que sus funcionarios han cometido causa aún más malestar e indignación en la población ya que siempre tratan de hacerse los desentendidos los del Ojo Pacho uno que ante los recientes eventos de corrupción ha brillado por su ausencia es la lumbrera de Ludovico quien no ha dicho ni pío sobre Beto Romero el silencio de Ludovico fue motivo de una calorada discusión marital en vivo entre el cabezón de Marvin Aguilar y el chupitos de Ronald Umaña en esa entrevista casi se agarran de las greñas pero gracias a la falta de cabello de Marvin Aguilar Ronald Umaña no pudo y es que Marvin no pudo aguantarse las ganas de decirle a su borracha contraparte que Ludovico pertenece a Arena y que por decencia debería de decir algo sobre Beto Romero lo que desató la ira de Ronald Umaña que por poco rompe su botella de guaro y ataca a Marvin su silencio frente a esto no es correcto algo tiene que decir el candidato presidencial de Arena de la detención de este diputado de Arena no tiene que decir nada no hijo es que él no es el candidato presidencial de Arena a él lo lleva la sociedad civil lo presenta pero va con la bandera de Arena pero eso lo sabe usted pero la población no lo ve como candidato de sociedad civil como no lo ve como candidato de sociedad civil pero entonces le voy a aceptar esa macumba que me está diciendo que es pero no es parece el bitco que lo acepta pero no lo recibe ok perfecto pero algo tiene que decir ese señor de la sociedad civil del diputado que han desaforado de su partido que le ha prestado el cargo esa es una cortina de humo que quiere presentar nuevas ideas y de ahí para tapar todo lo que ha pasado con ellos la corrupción de Alberto Romero es cierta que lo lleven presos por supuesto si yo no lo estoy dependiendo a él estoy acusando de hacer cortina de humo entonces el candidato de la sociedad civil que acepta y no recibe Arena como su partido debe de plantear debe de plantear debe de plantear es que eso ya le llegará su turno ya le llegará el punto es es que ese es el problema de defender a Romero yo no voy a defender a Romero es que parece que no está haciendo no parece que no está haciendo el candidato de la sociedad civil que está usando el vehículo lo de arena debe pues si gran vuelta debe de distanciarse y de sentar una posición pues en el round 2 de la entrevista Aguilar parecía no entender lo rabioso que estaba Ronald Umaña de que hablaran mal y criticaran a Ludovico porque para este borrachito es lo máximo a pesar que todos sabemos que hoy Ludovico se ha hecho el desentendido con estos payasos de la sociedad civil y todo el viejerío que integra ese fracasado grupo porque hoy se los ve ni se acuerda quienes son ya que al parecer está bien cómodo en los brazos del Botija Junior y si después viene Rodrigo Ávila con el tema de los sobresuelos y si después viene la diputada esta autorga que fue señalada con un millón de dólares en probidad también de arena creo que es desonsonante entonces esas situaciones no puede ser que un candidato presidencial de la sociedad civil que acepta pero no recibe arena no lo está diciendo él pues por eso porque él no ha dicho nada ya lo va a decir cuando cuando arena perdón cuando nuevas ideas te empiecen a enjuiciar a la señora Rezino a Osiris Luna a Pablo Ángel ¿cuándo va a pasar eso? ¿sabe cuál es el problema que parece ser que yo ataco a mi corrupto ataco a su corrupto y defiendo a mi corrupto eso va a ser nuevas ideas entonces es que no lo haga el señor de la sociedad civil ¿por qué te metes porque no llevas tu candidato? ¿por qué no mejor hablar bien de Bukele? es que si hubiera un candidato si hubiera un candidato del PCN no, no, no tranquilo lo que usted es que precisamente por esas posiciones de que es show de que no se quede de que aquí que allá pero ¿pero eso no lo es? sí pero también es cierta la corrupción de Alberto Romero sí es cierto claro entonces deja el show que estén haciendo los otros pero la responsabilidad del diputado Romero porque ellos tienen su propio corrupción porque nunca los demuestran de acuerdo pues ya le tocará otra correlación ya hubieran expulsado ya hubieran expulsado Alberto Romero de Arenda sí, ya hay tiempos no solo a él en lo que en nuestras analistas se toma del vasito de agua y usted también el pronunciamiento y las acciones que Nuevas Ideas hace respecto a los posibles indicios de corrupción de funcionarios que estaban en sus filas son clara diferencia de cómo un instituto político comprometido con el pueblo salvadoreño debe de actuar ya que a pesar de haber tenido que tomar medidas como de desafuero expulsiones e inhabilitaciones en sus funcionarios esto únicamente ha fortalecido la imagen del partido frente a los mismos de siempre que no hacen nada se hacen las víctimas y aún así pues esperan que la población crea que están renovados pues un análisis sobre el comportamiento de Nuevas Ideas en el tratamiento de los corruptos lo hace Tania Pastor quien dice que no son nada comparable con el actuar del FMLN y Arena quienes siempre protegieron a sus corruptos bueno en cuanto al requerimiento durante el juicio y solicitud de desafuero yo creo que está llevando me agrada el estilo de esta bancada de esta asamblea que lo está haciendo de una forma express realmente no no están haciendo lo que pasaba antes lamentablemente que se tomaban todo el tiempo que da la ley por supuesto lo da la ley no está mal sin embargo al final lo que parecía era que faltaba un voto para desaforar a una persona presuntamente corrupta señalada por actos no solamente de corrupción sino que criminales en algunos de los casos pero que fueron protegidos en el pasado y que ahora se están saliendo a la luz evidentemente algunos seguirán en sus cargos y es el caso de lo que estamos viendo en ese momento del señor Romero él enfrenta un juicio por enriquecimiento ilícito en materia civil el cual todavía no está terminado sin embargo el juicio por lavado de dinero es completamente independiente y autónomo el delito de lavado de dinero no necesita de ningún delito base o fuente es decir sí generador pero en cuanto a indicios en el artículo 6 de la ley de lavado de dinero establece cuáles son los delitos fuente o de los cuales se puede cometer el delito de lavado de dinero no significa que hay que aprobar el otro delito primero sino que el delito de lavado es autónomo sino que son los indicios por los cuales se deben de llevar las autoridades o guiar las autoridades para perseguir el delito de lavado de dinero es un acto completamente diferente que una vez determinado que creo que así va a ser que hay lugar de formación a causa y es que estos señores de la oposición se ponen de pechito ni siquiera disimulan o tratan de refutar los argumentos lógicos que hace una abogada como Tania y es que acto seguido en la misma conferencia de prensa fue el turno del esperancito a quien prácticamente le dijeron que dijera algo sobre el caso de Beto Romero quien fuera del sentido común dice que el pobre de Romero ha sido una víctima más del tirano de Nayib a que el sandillón no se estaba escapando y que él únicamente les gusta retirarse durante se está celebrando la sesión plenaria e ir a comer a su casa quizás en la oportunidad en la que lo detuvieron estaba pensando ir a comer pero a su casa de México y de ahí pues darse a la fuga politizan los hechos si ustedes recordarán el diputado entiendo yo que estaba ya sometido incluso a un proceso judicial sobre el mismo caso de enriquecimiento ilícito en donde recientemente había sido condenado en una primera instancia y haya estado él en ese en ese acto en ese proceso o sea permanentemente no ha huido no se ha separado o sea no sé cuál es la señal que vio la autoridad para entender de que la persona estaba huyendo en ningún momento se ha dado ese hecho y eso es lamentable la arbitrariedad que estamos viendo en la utilización de las autoridades para poder detener políticamente a estas personas El Esperancito Arajo también ha estado envuelto en una gran polémica ya que recientemente se ha dedicado a analizar los datos de las encuestas que vimos a principio del programa y que de una forma más cuerda les aconseja a sus compadres de la oposición a que no anden gastando su dinerito en una competencia electoral que ya la tienen perdida ya que las posibilidades que tienen todos esos candidatos de la oposición para ganarle al presidente Bukele casi son nulas pues si Ronald Umaña le molesta que hable mal de Ludovico al orate de Fortín Magaña le hace sacar espuma por todos lados que le digan la realidad sobre la inevitable victoria que se le avecina al presidente Nayib Bukele y es que el odio que este demente le tiene al presidente Bukele le ha borrado todo rasgo de sensatez y su radicalismo lo ha vuelto un completo demente yo no entiendo a Carlos Araujo no lo entiendo no entiendo porque tiene que desmoralizar a la gente para que no vote me llama la atención me llama la atención que el doctor Picardo diga que solo un milagro que pase algo raro este ya ganó Bukele no es cierto en estadística y él lo sabe en estadística esto mide un momento y además no mide los miedos ni mide la gente que dice algo y que no lo cumple que son la mayoría la mayoría dice que no sabe por quién votar entonces puede ganar la oposición sí puede ganar la oposición en la asamblea es posible pero cada vez menos probable porque ahí ya hicieron el fraude el fraude lo hicieron quitando los residuos yo le dije a al amigo Carlos Araujo hermano de Walterio le dije mire Carlos yo con todo respeto no entiendo mucho su posición usted va a cualquier canal de televisión o de radio donde lo indiquen a decir que ni voten porque ya ganó Bukele entonces yo no entiendo por qué hace usted eso o sea usted se supone que no el lado de Bukele porque también podría tener todo el derecho a ser amigo de Bukele como lo es el hermano pero él llega a un a un a un canal le preguntan cualquier cosa si Bukele ya ganó no vayan a votar casi como que si fuera a propósito decirle a la oposición no pierdan su tiempo no voten Bukele ganó no es cierto eso no es cierto eso ha venido bajando hasta aquí el programa de hoy nos vemos mañana en un próximo video si te gustó mi programa te invito a que me ayudes a llegar a los 300 mil suscriptores y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video y ya sabes si quieres vender o comprar una propiedad en El Salvador comunícate conmigo al número 310-350-4785 yo me encargaré de que tu propiedad se venda lo más rápido posible y a un buen precio ya que estoy trabajando con un equipo que son expertos en bienes raíces y su servidora pues trabajará durísimo con ellos para ayudarte en todo el proceso de compra o venta y no olvides que si quieres adquirir alguno de los artículos que tenemos aquí en venta lo puedes hacer llamándome o escribiéndome a ese mismo número y por último quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que siempre me apoyan en mis redes sociales donde me pueden encontrar como Política Sin Filtro en Facebook, YouTube Instagram y TikTok soy Abigail Guerra y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!